Nadie me lo pidió pero aquí tenemos el tutorial de este maquillaje Comienzo peinando y fijando mis cejitas con este spoolie y el gel para cejas Luego con una brocha plana me aplico el corrector de P.Luis en los párpados de los ojos Y con otra brocha pomposita difumiendo el canvas Como color de transición aplico el tono 5 millones de la paleta de Rossi Que es un marroncito claro con pigmentación coral Con un delineador azul en lápiz comienzo a formar el corte que quiero hacer en mi párpado Y lo sello con la sombra Aron, un azul intenso también de la paleta de Rossi Me aplico la base doble wear de Stee Lauder y lo difumino con una brocha pomposita No puede faltar el corrector de Focalure para tapar mis ojeras Y ambos productos los difumino super bien con una esponjita Me aplico bronzer en crema de ELF, rubor en crema de Seattle London Y por supuesto iluminador líquido de Essica, pero poquito porque es super potente Sello los productos en crema con los polvos traslúcidos Peach Perfect de Too Faced que huelen delicioso Estaré utilizando la Ticket Palette de Sugary Cosmetics para darle intensidad al bronzer y al rubor en crema Los iluminadores y Oh My God y production de la Soda Glow Palette también de Sugary Cosmetics Delineo los labios con el tono 15 de Essence, relleno con el labial mate en el tono Gemini de Jeffree Star Y para más brillo y un poco de gloss estoy utilizando el tono 15 Watch Me Do de Essence Finalmente colocamos las piedritas y... Can't read my, can't read my, no I can't read my poker face